Bueno, vamos a aprender lo que son los estilos de texto y lo primero que vamos a hacer es crear un estilo estándar para todos los párrafos, ¿vale? Para ello lo primero que hacemos como hemos hecho hasta ahora es justificar sangría, tipo de letra por ejemplo Arial e interlineado, bueno pone 12 e interlineado Está claro que sería un trabajo excesivo ir párrafo por párrafo uniendo estos formatos, de modo que Word nos permite crear un formato ¿vale? y guardarlo de modo que podemos aplicarlo todas las veces que queramos por ejemplo este formato, si le damos aquí un estilo ¿vale? podemos guardarlo como un nuevo estilo rápido al que vamos a llamar formato básico o básico ¿vale? de modo que una vez que está guardado aquí como básico yo puedo aplicarlo a otro párrafo, selecciono esto y todos los formatos es decir, los cuatro pasos que he dado, la sangre, etc. se aplican, con lo cual es mucho más fácil muchísimo más fácil aplicar formatos, ¿vale? le damos a básico del tirón luego tenemos también cabezado podemos hacer exactamente lo mismo, por ejemplo Stephen Hawking va a ser un encabezado para el que vamos a dar un tamaño de 22 por ejemplo tipo de letra 10 New Roman, por poner algo no tampoco vamos a yo que sé, el color de fuente rojo podemos cambiar cualquier propiedad subrayado y negrita ¿vale? entonces lo mismo que hemos hecho con el otro podemos guardarlo como estilo rápido ponerle título básico ¿vale? entonces cada parte que veamos que es un título primeros años de educación le damos a título básico es decir, mucho más fácil carrera título básico mucho más fácil dar formato a un documento ¿dónde va a parar? a ir paso por paso en cada párrafo poniéndole formato dándole tamaño de letra tipo de letra, etc. no ¿vale? lo mismo podremos hacer si algo le pusiéramos borde podremos guardar por ejemplo esto ponerle también otro tipo de letra Cambria, por ejemplo 14 interlineado le ponemos 1,15 y vamos a añadirle más formato por ejemplo borde externo y color de relleno ¿vale? pues esto también puede ser un formato ¿vale? le podemos llamar guardar selección como nuevo estilo rápido y le ponemos básico con cuadro y fondo ¿vale? de modo que podemos seleccionar cualquier parte del texto ¿vale? y aplicarle ese formato rápidamente repetimos lo lo básico de aquí hace las cosas rápido es decir una vez que quiero un formato lo guardo como nuevo estilo rápido lo aplico lo aplico ¿vale? pues el ejercicio este se trata de crear varios estilos e irlo aplicando un texto ¿vale? 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 ¿vale?